Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nahuabo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. No todos están de acuerdo con la boda de Eda y Serkan, mira esto. ¿Ustedes no estaban en París? Hemos decidido casarnos. Supongo que no espera que olvide que su familia fue la causante de la muerte de los padres de Eda. Nunca probaré este matrimonio. Me robaste el corazón, esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, yo tengo ya el ganador o ganadora en el Open Talent Show. Pase al frente, Boche 21, Boche 21. Ellos fueron, míralo ahí, estuvo cerrado esto. Míralo ahí. Ellos pasan a la próxima ronda. Mira, ayer, ayer las chicas escogieron al soltero con quien desean hacer pareja y eso provocó muchas reacciones. Además, esta noche los participantes se enfrentan a su primer reto en el oasis. Mira esto, por soltero. Los solteros ya se acomodaron en el oasis y eligieron a su primera pareja. Pero esta noche comienzan los retos y también las rivalidades. Tú hablas mucho, pero mírame la cara. Por amor o por dinero. Esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, Finito va a estar mañana en la Plaza Pública de Aguadilla con un bingo a las 9 de la mañana. Mira, café, benita gratis, bingo con premio Aguadilla. Finito va a estar mañana en la Plaza Pública. Y yo tengo el tiro ganador. 100, 200, 300, 400. Venga para acá, mi amiga. ¿Su nombre? Ana. Ana. Mire, Ana, ¿dónde quiere tirar? De 100, 200, 300, 400. 100. De 100. Mira lo que vamos a hacer, Ana. Todos los que vengan a participar a tirar aquí, además, si se ganan el premio, les voy a dar taquillas para que se vayan para el concierto de Joseph Fonseca en el Choliceo el próximo miércoles 24 de noviembre. ¡Eso! Nosotros vamos para allá a bailar merengue. Miércoles 24 a las 8 y 30. Para boletos puede entrar la tiquetera. Tiquetera o pasar por la boletería del Choliceo. Joseph Fonseca, noche de fantasía. Miércoles 24, que ya es el otro miércoles. Yo salgo de aquí para el programa y salgo para allá. Salimos para allá a bailar con Joseph Fonseca. Así que a todos les voy a dar taquillas a los que jueguen. De 200, mi amor. ¿Viene? ¿De 100 o 200? Bien, vamos para allá, mi amor. ¿Viene? Vamos a ver. No, no pudo ser. Pero le voy a dar dos taquillas para Joseph. Próximo participante, mi amigo. ¿Su nombre? Wilfredo. ¿De qué pueblo? Morovis. Morovis, le voy a dar dos taquillas para que vaya a Pallose Fonseca. ¿Está bien? ¿De dónde quiere tirar? De 400. De 400. Este es bravo. Este es bravo. ¿Tú te imaginas que se lleve los 400 para las dos taquillas para Pallose Fonseca? Ahí va. Vámonos, mi amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Gracias, mi amigo. Venga para acá, mi amiga. ¿Su nombre? Nacha. Nacha, ¿de dónde quieres tirar, mi amor? ¿De 100? De 100. Vamos, Nacha. Viene, Nacha. Vamos para allá. Ahí está, Nacha. Viene, Nacha. 100 pesitos. Viene, Nacha. Voy a ti, mi amor. ¡Ay, no puedo ser, Nacha! Próxima. Venga para acá. ¿Su nombre? Etna. ¿De dónde va a tirar? 200. 200. Vámonos, mi amor. Viene 200. Tíralo, mi amor. Zumba. ¡No! Última. ¿De dónde va a tirar, mi amor? De 100. De 100. Vámonos. Venga para acá, mi amor. Vente. Mandó estaquillas para Pallose Fonseca. Viene. 100, 100, 100. ¡No! No pudo ser. Pero le vamos a dar las taquillas para Pallose Fonseca. ¿Está bien? Mi gente, nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Me robaste el corazón. Gracias.